¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a Pastor del Basket! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar sobre Kevin Durant, Philadelphia 76ers y James Harden. Ojito porque al parecer, KD tendría interés en juntarse con James Harden en Philadelphia, en reencontrarse con la barba, una tercera etapa después de la primera en Oklahoma, la segunda en Brooklyn, pues la tercera en Pensilvania, Philadelphia. A parte de todo esto, del interés de Kevin Durant en juntarse con James Harden y Joel Embiid en Philadelphia, ya sabéis que también se habla de Boston Celtics y también vamos a hablar, ojito, de la advertencia, amenaza de Víctor Oladipo sobre su próxima temporada y la de Russell Westbrook en Los Ángeles Lakers. Así que simplemente os comento esto. Vamos con el vídeo, vamos con el tema, vamos con ese posible Big 3 que formaría Philadelphia si consiguen a Kevin Durant. Kevin Durant, Joel Embiid y James Harden. Y ahora yo, claro, me pregunto, os pregunto, ¿qué pasa con Kai Dirbin? Tanta amistad, tanta amistad y ahora le pegas la patada a Kevin Durant y te quieres ir con James Harden a Philadelphia. Vamos con el vídeo. En primer lugar, comenzamos con esa advertencia, esa amenaza que ha mandado Víctor Oladipo acerca de su próxima temporada y también de la de Russell Westbrook. Ya sabéis que Westbrook y Víctor Oladipo jugaron solo una temporada juntos como compañeros en Oklahoma City Thunder durante la temporada 2016-2017 y a pesar de su breve carrera como compañeros de equipo en la backcourt de los Thunder, parece que la pareja formó un vínculo dentro y fuera de la cancha. Entonces, pues bueno, un testimonio de ese hecho es que ambos jugadores fueron vistos recientemente trabajando juntos durante la temporada baja. Entonces, en una reciente aparición de The BC Show de la leyenda de la NBA, Vince Carter, Oladipo, pues bueno, habló sobre el entrenamiento antes mencionado de estos dos. Fue el escolta de los Heat quien publicó una foto en su Instagram que, pues bueno, hizo esta revelación de una nueva amenaza, una nueva advertencia de estos dos jugadores de cara a la próxima temporada. ¿Por qué? Porque al final son dos jugadores que no han cumplido con las expectativas, se puede decir, han recibido ciertas críticas y por lo tanto quieren ya que llegue la próxima temporada para callar bocas y demostrar de lo que son capaces. Según Oladipo, esto es exactamente lo que les sucederá a ambos la próxima temporada y esto lo sabemos gracias a Jonathan Sherman de Lakers Daily. De hecho, aquí tenéis las declaraciones, aquí, justo aquí, donde Víctor Oladipo dice En este momento estamos en la misma longitud de onda. Cuando digo eso lo dijiste mejor, tienes que sentarte y hablar con él para entender dónde está, pero él está ahí. Oladipo, pues bueno, ha brindado una mirada interna a la mentalidad actual de Russell Westbrook cuando este último se embarca en una segunda temporada con los Ángeles Lakers. No parece que vaya a ser traspasado a corto plazo, por lo que en este momento, pues bueno, obviamente centrarse en jugar con los Lakers parece lo más inteligente, sobre todo de cara a demostrar su valía, su talento y callar bocas, ¿no? Porque ya sabéis que Russell Westbrook, si no ha sido el jugador más criticado este año, uno de los más criticados, seguro. Entonces, pues bueno, lo mismo se puede decir de Oladipo, ¿no? Ha sido un jugador que ahora mismo está en Miami Heat, tuvo algún partido bastante destacado contra Atlanta Hawks, me acuerdo, en post-temporada, donde, pues bueno, ensalzó su figura y le vimos reivindicarse, pero bueno, ha estado más desaparecido de lo que se esperaba. Entonces, pues bueno, se espera que ambos la rompan el año que viene y Oladipo ya lo dice, se viene una temporada de venganza, tanto de él como de Russell Westbrook. Y ahora vamos con la noticia que sé que os importa, que sé que os interesa, que sé que os gusta. Philadelphia 76ers, bueno, que os gusta, no lo sé, no lo sé. Philadelphia 76ers, Kevin Durant, nuevo y 3 con Joel Embiid y James Harden. Kevin Durant tiene interés en unirse a Philadelphia para jugar con Joel Embiid y sobre todo con James Harden. Kevin Durant quiere una tercera etapa con la barba, después de una primera en Oklahoma y una segunda en Brooklyn Nets. Y Philadelphia, gente interna de los Sixers, tiene interés y ve bien en conseguir a Kevin Durant via trade. Los Philadelphia 76ers podrían participar en ese sorteo ahora mismo en el mercado Kevin Durant con los Brooklyn Nets, que bueno, aún están buscando un trato comercial. Y se dice, según informa Ian Bigley de Sports New York, a principios de esta semana había miembros de alto rango de los Sixers que se sentían muy interesados en llegar a un trato con Brooklyn en un intercambio por Kevin Durant. Un acuerdo potencial, casi con seguridad, incluiría o incluía a Tyrese Maxey, según Bigley, mientras que Tobias Harris y Matisse Tibull, pues bueno, también figuraban como posibles opciones para un package de Philadelphia rumbo a Brooklyn. Es probable que los 76ers, pues bueno, no quieran separarse de Maxey, quien recientemente recibió grandes elogios de Doc Rivers, su head coach, diciendo, es el jugador joven más impresionante que he tenido en 21 años como entrenador. Esto es lo que dijo Rivers, recordar, sobre, pues bueno, su jugador o uno de los jugadores más prometedores que tiene en plantilla Philadelphia. El jugador de 21 años, pues bueno, duplicó con crece su promedio de anotaciones en la 2021-2022, terminó con 17,5 puntos por partido y 4,3 asistencias, destacó especialmente en los playoffs con 20,8 puntos por encuentro y todavía, pues bueno, hay mucho atractivo para Philadelphia de cara a completar un intercambio y entrar en la 22-23 con un Big 3 formado por Kevin Durant, Joel Embiid y James Harden. Obviamente, tendrían que aprender a jugar juntos, obviamente, pues bueno, la química tiene que originarse, tiene que estar ahí, tiene que crearse, algo que en Brooklyn no pasó en ningún momento, pero ese Big 3, pues bueno, se combinaría para sembrar el caos en la conferencia este, ¿no? Yo creo que ahora mismo nos saca la noticia cualquier periodista, Wugnarowski, Sam Sarenia, Ian Bigley, quien sea, de que Philadelphia ha conseguido a Kevin Durant y simplemente pensamos en los Sixers son claros favoritos para llegar por parte de la conferencia este a las finales de la NBA. O sea, creo que ahora mismo un Big 3, Joel Embiid, para muchos MVP de la NBA por encima de Nikola Jokic, Kevin Durant, para muchos el mejor jugador de la NBA ahora mismo y por otra parte James Harden, para muchos uno de los mejores anotadores de la historia, pues claro, imaginaros, es que imaginaros, sería una auténtica locura. Entonces, Durant y Embiid también estarían bajo contrato hasta 2025-2026, lo que brinda una ventana, pues bueno, de extendida visualización de este Big 3, sobre todo de este Big 2, Joel Embiid, Kevin Durant. Y bueno, pues ya sabéis, ¿no? Philadelphia es un equipo que hoy por hoy es uno de los mejores de la conferencia este, aunque nunca han logrado tan siquiera llegar a las finales de la NBA, a unas finales que se les resiste desde el año 2001, cuando estaba Eric Snow, Allen Iverson, creo que también estaba por ahí Dike Memutombo, etcétera, etcétera, ¿no? Esas finales que perdieron contra los Lakers. Recordar todo el tema de Kevin Durant, pero es que hay más. Para mí, la clave de todo esto es este vídeo que vais a ver ahora mismo y que ya lo habréis visto, que es que, bueno, pues coincidieron en un concierto en Londres de Travis Scott, coincidieron James Harden y Kevin Durant. Recordar que los informes, las informaciones, los rumores decían que Durant no estaba satisfecho con cómo fueron las cosas con respecto a James Harden en Brooklyn la temporada pasada. Entonces, pues bueno, se hablaba de un posible rifirrafe o tensiones entre la barba y KD. Os recuerdo, aparte, que se decía y se daba como razón para empujar a James Harden a querer salir de Brooklyn, que James Harden estaba descontento precisamente con Steve Nash porque éste diseñaba las jugadas ofensivas en torno a la figura de Kevin Durant y esto como que molestaba un poco a James Harden. Pero claro, de repente sale este vídeo. Este es Kevin Durant y este es James Harden. Para las dudas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que me resulta llamativo este vídeo, sobre todo, pues bueno, ver a Kevin Durant y a James Harden después de todos los rumores sobre, pues bueno, posibles diferencias, posibles tensiones y ahora el James Harden, pues no vería mal, no se dice que descarta el fichaje de Kevin Durant y de hecho Kevin Durant quiere jugar con James Harden en Philadelphia 76ers o en Sixers o en Boston. Ahora mismo son los dos destinos potenciales y favoritos para Kevin Durant. Se dice que Boston, pues bueno, obviamente, son al final los subcampeones de la NBA, campeones de la conferencia este y Philadelphia para mí, yo creo que es uno de los top 3 mejores equipos de la conferencia este, top 2 incluso en cuanto a plantilla por tener a Joel Embiid y tener a James Harden, ¿no? Puedes meter ahí a Milwaukee Bucks, Miami Heat, pero ya me entendéis por dónde voy, ¿no? Me llama mucho la atención todo esto, me llama muchísimo la atención. Recordad todo lo que os he comentado en el vídeo, Tyrese Maxey estaría involucrado en ese posible intercambio entre Philadelphia y Brooklyn Nets, Tyrese Maxey es seguro y luego nombres que podrían incluirse en ese trade, en ese package que enviarían Philadelphia rumbo a Brooklyn serían Tobias Harris y Matt Eastibull, pero Tyrese Maxey seguro. Aparte de todo esto, James Harden y Joel Embiid, pues bueno, podrían recibir a Kevin Durant. Kevin Durant querría ir a Philadelphia para jugar con James Harden, una tercera etapa después de Oklahoma y de Brooklyn y al parecer, según estas informaciones, pues podemos entender que las diferencias, tensiones o como queráis llamarlo entre James Harden y Kevin Durant han desaparecido. A mí que nadie me vuelva a decir, que nadie me vuelva a decir que hay ciertos jugadores que hacen lo mismo que Kevin Durant. O sea, que Kevin Durant ahora mismo estemos hablando de posibles destinos, Boston y Philadelphia como equipos favoritos en la lista de Kevin Durant para cambiar de aires y salir de Brooklyn Nets. Tío, no me vuelvas a decir que es lo mismo, por ejemplo, que casos anteriores como el de LeBron James porque no se asemejan lo más mínimo. Me llama muchísimo la atención que Kevin Durant solo quiera irse o se hable de estos dos y no se hable de otro equipo, yo que sé, de media tabla de conferencia este para yo que sé, por lo menos construir algo. O sea, te vas a equipos que prácticamente están hechos simplemente para sumar un extra más que te dé, pues bueno, el beneplácito de luchar por anillos. O sea, te vas a Philadelphia. Philadelphia está hecho prácticamente. Philadelphia es un proyecto ya que ya compite por anillos, ya compite por títulos. Es top 3 de la conferencia este. Top 3, top 4, para mí top 3. Boston, Milwaukee y Philadelphia están ahí. Y luego me meteríamos a Miami Heat. Pero es que claro, chicos, estamos hablando de que los dos equipos que ahora mismo son favoritos para Kevin Durant y que le gustaría fichar por alguno de los dos, le gustaría llegar a alguno de estas dos franquicias, es que estamos hablando de el campeón de la conferencia este y subcampeón de la NBA que le barre a Kevin Durant y a Brooklyn Nets 4-0. Y estamos hablando de, pues eso, un top 3, top 2 de la conferencia este por plantilla con Joel Embiid siendo favorito para muchos de cara al MVP este año, aunque se lo haya llevado Nikola Jogic, y con James Harden. Ostras, tío, no puedes pensar en un equipo donde algo puedas construir, no proyectos hechos. Es que, sinceramente, me da la sensación que Kevin Durant o se va a equipos que ya están contrastados y que ya han hecho cosas, o no vale nada, no sabe. O sea, lo hizo ya de Oklahoma City Thunder a Warriors yéndose, marchándose a un equipo completamente hecho que en 2015 había ganado un anillo y que en 2016 había batido el récord de los Chicago Bulls, de ese 72-10, convirtiéndolo en un 73-9. Te vas al mejor equipo de la historia en temporada regular, equipo que te elimina, un año después te vas, pero te vas a un equipo hecho, un equipo que simplemente era sumarte a ti para dominar la NBA. Y una vez más, Kevin Durant quiere el camino más fácil, el camino más fácil, que es irte a Boston, porque obviamente en Boston, pues bueno, ya has visto de lo que son capaces, te han barrido, te han humillado 4-0. Y digo que te han humillado porque Jalen Brown, Jason Taito, mi compañía, te han frenado, te han frenado. Aparte, son campeones de la conferencia este, subcampeones de la NBA porque pierden el anillo contra Golden State Warriors y te vas a un equipo así. Ya he hecho que lo que yo critico es, ostras, tío, la ambición que tienes nada más es irte al camino más fácil para ir sumando anillos, darte golpes en el pecho porque has ganado tal, has ganado cual. ¿No quieres dejar nada más de tu legado? O sea, ¿es simplemente esto lo que quieres hacer en tu carrera? ¿Irte por el camino más fácil? No sé, o sea, no estoy diciendo que se vaya ahora mismo, pues yo que sé, a Charlotte Hornets. No estoy diciendo eso, pero vete a un equipo por lo menos donde puedas construir algo, no equipos que ya están hechos, no equipos top 3 de la conferencia este y muchos de la NBA entera sumando las dos conferencias porque Boston Celtics es top 3 ahora mismo, mínimo top 5. Y Filadelfia más o menos igual. Y, ostras, ¿te quieres ir también a Filadelfia? Es que es el mismo caso. Te vas a Filadelfia que sabes que es un equipo que te puede garantizar pelear por anillo, es un equipo, ostras, un poquito de ambición por construir un legado. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que te vayas al peor equipo de la NBA o uno de los peores, no. Un equipo por lo menos donde puedas realizar algo, un equipo donde tú puedas aportar algo de cara a construir un proyecto y que se convierta en una realidad. No irte a un proyecto que ya sea una realidad, que ya ganan y que en el caso de Boston Celtics ya domina en la conferencia este. Es que me parece espectacular, espectacular. Entonces, como os digo, no era comparable, por ejemplo, porque es un debate que siempre hemos tenido ahí, no era comparable el tema de Kevin Durant marchándose a Golden State Warriors, por ejemplo, con el tema de LeBron James y Miami Heat por las diferencias que os he enumerado en incontables veces y tampoco es comparable, por ejemplo, y aquí os lo recuerdo, cuando LeBron James se va de Cleveland Cavaliers a Los Ángeles Lakers. No es lo mismo que te traigan jugadores All-Star una vez tú ya has fichado por el equipo, como pasó con Anthony Davis, Lakers y LeBron James. Recordad, LeBron llega a Los Lakers con Lonzo Ball, con Kyle Kuzma, con Brandon Ingram y compañía. No llega con Anthony Davis. No llega con Anthony Davis. No es lo mismo esto que ahora mismo, por ejemplo, si Kevin Durant es traspasado, pero es traspasado a Boston o, por ejemplo, a Filadelfia y se va a un equipo hecho. Y repito, tampoco es lo mismo irte traspasado que firmar por agencia libre, pero ya me entendéis. Ya me entendéis. Que los equipos, ya sabéis que muchas veces están influenciados por el destino al que quieren ir los jugadores estrella. Que James Harden ha terminado donde ha querido. No nos hagamos los tontos tampoco. Entonces, os digo esto para que tengáis en cuenta y que no nos olvidemos, al final, las decisiones que toman cada uno de estos jugadores. No es lo mismo irte a un equipo y que te traigan estrellas una vez ya estando en ese equipo que irte a un equipo que ya tiene las estrellas. Y tú eres la pieza que se adhiere a un proyecto hecho. Es lo que simplemente os quería comentar. No sé vosotros qué opináis acerca de todo esto. No sé, sinceramente, si veis a Filadelfia como campeones de la NBA o grandes favoritos, sumando las dos conferencias, en el caso de que, pues bueno, consigan materializar ese Big Three, Joel Embiid, James Harden y Kevin Durant. Comentármelo por aquí abajo. Pero ya os digo, Kevin Durant a mí me decepciona rotundamente. Rotundamente. Porque es incapaz, incapaz, de irse tan siquiera a un equipo de media tabla con el que, pues bueno, pueda sumar tanto que se consagre en un proyecto, en un proyecto de NBA guay. Es incapaz. Lo único que sabe hacer Kevin Durant es querer irse a equipos que ya están consagrados, que ya son una realidad, que ya compiten, que están entre los mejores. Si no se va a un Top 3, Top 5 de una de las dos conferencias o de la NBA en general, Kevin Durant no sabe competir. No sabe competir. Y otra pregunta, otra pregunta es, ostras, ¿qué pasa con Kyrie Irving? Ahora tú quieres jugar con James Harden y a Kyrie Irving le pegas la patada. Me llama mucho la atención esto. Que no se esté hablando absolutamente de nada. Porque cuando se ha hablado de una posible salida de Kyrie Irving, siempre se ha comentado que no porque Kevin Durant, la amistad y tal y cual. I played the victim but was stealing from y'all had no love in my heart. There were no feelings involved. Nah, these words I say, hopefully they help you slay all the dreams you want to chase. Never staying in one place. Nah, work on your pace. See, your life is not a race. Catch your stride, don't catch your case. Seek out God, ask for his grace. See ya. See ya.